El campeón mexicano Santos Laguna comenzó su participación en la Copa de Campeones de la Conga Cup al derrotar al W Connection de Trinidad y Tobago. El territorio Santos modelo fue el escenario donde el equipo mexicano mostró su poderío ofensivo. El primer gol del partido llegó por cortesía de Yadín Itabares, en una primera mitad donde los laguneros tuvieron más tiempo el balón, pero tuvieron problemas a la hora de definir. Con el marcador 1-0 fue que terminó la primera parte. Al minuto 61, Jesús Escobosa aprovechó la floja marca del rival para poner el 2-0 y así da tranquilidad a su equipo para manejar el resto del partido. Yadín Itabares anotó su segundo gol de la noche al minuto 68, tras un error de la saga trinitaria. Cuando finalizaba el partido y ya con un W Connection cansado y acalambrado, Ejkut Mendoza cerró la cuenta y la goleada. Por su parte, Gallos Blancos de Querétaro derrotó en la corregidora al San Francisco de Panamá por dos goles a cero. Un marcador engañoso, ya que los canaleros opusieron resistencia, pero les faltó contundencia. Los goles de Gallos Blancos fueron obra de Emanuel El Pito Villa y Víctor Maik. El partido fue parejo y los visitantes crearon varias opciones de gol que fueron bien rechazadas por el alquero queretano Edgar Hernández. Con esto, Gallos Blancos gana sus primeros puntos en un ajuste internacional, informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco.